Voy a acompañar los actos de 4 de abril, porque me parece muy importante esta firma de acuerdo que se hace entre la universidad y el municipio. Con la idea de desarrollar, me parece, unos ejes de política pública importantes para Tandil, desde lo ambiental hasta... En fin, diferentes cosas que hacen, como 10 puntos que van a fijar un poco tendencia para lo que viene, digamos. Tandil futuro. Este futuro de esta ciudad tan maravillosa y mágica que tiene que ver con lo local que es y a la vez pensando en la posmodernidad, en todo lo que viene y todo lo que hay que allornarse. Y entonces, Julio, que es un viejo amigo y conocido, con el cual hemos hecho funciones del acompañamiento, acompañados por el intendente como siempre, en Vela, en Gardey, en diferentes lugares, me ha dado unos textos muy hermosos, que me los acaba de dar, pero que van a terminar con una frase que me encanta, que tiene que ver con somos caminantes y caminamos juntos hacia nuestro Tandil del Bicentenario. Con eso va a cerrar esta pequeña colaboración que hago yo, que es nada más que poner la voz y nada menos que para el Bicentenario, ¿no? Estamos muy cerca, el 2023, se cumplen 200 años de este lugar tan mágico, bello, cálido, productivo y cultural. Me imagino que es importante, ¿no?, que te hayan convocado para esto. Siempre es muy importante para mí y saben todos que yo siempre, todo lo que sea por Tandil lo hago porque es mi lugar de pertenencia y porque es donde espero volver prontamente, cada día más. Tengo que ver cómo hago con la profesión para encontrar un tiempo de vida acá. Y anoche estábamos con mi hijo y con mi nieta, con Aurora y con su madre y fantaseábamos todo el tiempo en estar acá. Yo estoy muy bien acá. ¿Qué encontrás acá, Víctor? ¿Qué te da Tandil? Y Tandil me da la paz que no tengo en Buenos Aires. No ando con el celular a cuestas, no me tropiezo con la gente cuando camino, no veo cosas como pasan en las rutas. El otro día venía y en las flores hubo un accidente espantoso. Y bueno, era un tipo que se paró a hablar con el celular, ¿viste? La gente se ha perdido con los aparatos estos nuevos la idea del deseo. La idea de encontrarse con el otro y no de apurar el diálogo y decir, bueno, te veo. Como que si no hubiera tiempo para la reflexión. ¿Te sentías reconocido por los tandilenses? ¿Cómo? ¿Te sentías reconocido por los tandilenses? ¿Mismo cuando andás por la calle? Sí, sí, bueno, sí, sí, claro. Pero siempre bajo perfil, ¿eh? Siempre bajo perfil. Tomo el cafecito, cambio de lugares, en fin, voy. Y ando mucho por Tandil, me gusta mucho cómo está. Me gusta mucho los lugares que voy redescubriendo. Y los lugares a los que yo iba cuando era pibe, qué sé yo. Nada, amo Tandil. Víctor, en este caso, acompañando este acuerdo del Bicentenario, acuerdo que reúne a la universidad, que reúne a la municipalidad, las fuerzas vivas de la ciudad. Sí, sé que son varias fuerzas vivas y me parece que ahí también se encuentra un punto de unión que vienen trabajando muy bien, ¿no? La municipalidad con la universidad. Y eso también habla de un deseo de achicar algunas cosas que andan dando vuelta por el país.